La primera vez que me pongo algo corto. En cambio, la señora Brenda Gandini se ha vestido toda tapada. Quiero decir, quiero decir... Pero un color... Quiero agradecer... Quiero agradecer primero a Nancy Estepo de las Joyas. Ah. Esto no sé. Imagínate que sé cómo las vendo. Con todas las deudas que tengo, cómo las vendo. Celeste González que maquilló para Mood. Y el estilín es de Marcelo Silveira que le manda un beso enorme, es un amor. Y Ale Luqueta me peinó. Bueno, muy bien. Está muy mona, está muy quemadita. Es muy bien. Precioso, es precioso. Esto no fue con honra. La otra vez que viniste temblabas mucho, estabas sentada acá. A ver, estoy temblando un poquito menos. Un poquito menos, sí. Sigo, trato de no comer mucho. ¿Por qué dijiste el otro día en un reportaje que como que no querías vivir más? ¿Por qué dijiste eso? A ver... ¿Tenés tres hijos? No, lo sé. Cuando... Yo soy muy bocona, claramente. Y la verdad es que me di cuenta que hay cosas que no se tienen que decir porque no es que el periodista lo inventó. Yo lo dije. Pero yo lo que dije es... Me preguntaron, ponete a pensar en pareja. El martes mi hijo cumple cuatro años. Tiago. Va a ser un día muy movilizador para mí. Para mí, para él, para... Porque yo el otro día le escribí que va a tener un cumpleaños perfecto. Digo, me encargué con mi amiga Agustina y con un montón de gente que tenga todo lo que él quiere y todos los juguetitos y con todas las cosas. Falta el invitado de su vida, el que llama todos los días. ¿Pregunta por el padre? Todo el tiempo. ¿Sí? Todo el tiempo. ¿Y vos qué le decís? Ya sabe la verdad. ¿Sabe la verdad? Sí, ya sabe la verdad. Lo que pasa es que no sé cuánto puede procesar él sobre la muerte. Inclusive, la terapeuta me sugirió empezar a hablar de la palabra suicidio. ¿Ah, sí? Claro. Para que el nene, cuando sea más grande, no sea chocante para él. Entonces, para mí es muy fuerte. Es fuerte. Y tuve que empezar a hablar de... ¿Lo llevaste al cementerio en algún momento o no? No, todavía no. Me pidieron que lo haga, pero todavía no me da el corazón. No me da el corazón. Pero él pregunta dónde está papá. Qué situación. Y cómo es el cajón y dónde está. Le digo, pero no importa dónde está. Yo un día te voy a llevar. Pero, ¿y cómo? Y acá en el cuello se lastimó. Entonces, siempre que habla de su papá, habla que no le pudieron poner bien la cremita en el cuello, los médicos. Y muchas veces estoy con... Tengo amigos de fierro. Sí. La verdad que tengo al doctor B. Carvalela, a Paco Cosili, a muchísima gente, a Muscari, que es mi familia. La gente ha sido muy solidaria con vos, Nazarena. Muy solidaria. Y hoy lo es. El ambiente, el ambiente artístico ha sido muy solidario con vos. Muy respetuoso. Muy, muy. Y con mi marido, gracias a Dios. Sí, muy respetuoso. Y con mi marido, y me tienen una gran tolerancia con las deudas que sigo pagando. ¿Vos sabías que tenías esa deuda? Nunca supiste. No sospechaste tampoco. No, yo estaba en Miami comprando a mi vecino. ¿No les iba muy bien a ustedes? Nos iba increíblemente bien. Porque tengo entendido que les iba muy bien, ¿no? En Carlos Paz. Increíblemente bien. Estaban primeros ahí nomás. Nos iba increíblemente bien. Y se los llevó él a lo que pasó. Porque yo me enteré el día después. Fabi se fue al cielo el 24 de marzo. Y el 25, después de su entierro, mi abogado me dijo, Vení, Naza, te tengo que decir que vamos a tener que dejar esta casa. Porque justo nos habíamos comprado una casa y se trituraba ese día. ¿Pero vos te habías sido enojada con él a Miami? Habíamos tenido una pequeña discusión. Pero él iba a venir el día sábado, que después decidió no venir. Pero estábamos muy lejos de una separación. Nos amábamos muchísimo. Muchísimo. Yo hasta hace dos días usaba la Alianza. Y ahora, no sé por qué, mirá, de toda la vida una Alianza de Oro, me empezaron a salir como llagas. Entonces dije, bueno, no la voy a usar más. Pero hasta hace nada yo usaba la Alianza. ¿Y te tratás? ¿Tenés una persona? ¿Te tratás con médico? ¿Con algún profesional? Estoy en uno de, a ver, creo que los duelos y más de este tipo deben de tener etapas, diferentes etapas. Al principio no entendía nada. Estaba muerta el primer mes, no entendía nada. Nada, nada, nada. Y porque esas naturales, esas pedidas tan rápidas de suicidio, nadie las comprende. ¿Él te habló alguna vez de suicidio? Jamás. Nunca te menciono la palabra. Mi marido era pro vida. Mirá vos. Mi marido me acompañó con la muerte de mi hermana, ha sido el gran sostén de mi vida. De Jazmín. Mi marido veía los ojos de su hijo y sonreía. Y mi marido me decía, vas a ser la mejor productora del mundo y vamos para adelante y no puties más y no te pelees y haces esto, sos hermosa, sos talentosa. Ha sido el hombre que me impulsó a, dale que vos podés. Más allá de que sos linda o que podés ser quilombera, mostrá el talento. Te hizo renacer también en la profesión. Claro, claro, me acompañó. Y se convirtió en una gran productora. Muy difícil. Y después tuviste un éxito impresionante. Muy difícil. Se convirtió en una gran productora. Y cuando yo le dije, hacemos la productora, y me dijo, claro, hacemos la productora. Y le podemos poner Jaz. Jaz, producciones. Y me dijo, claro que sí, cómo no. Sí, claro que sí. Así que no, jamás en la vida. Jamás en la vida. Hasta que yo recibí ese mail esa noche en el aeropuerto de Miami. Jamás en la vida. Yo siempre pienso ese viaje. ¿Cuántas horas? Son siete, ocho horas, ¿no? Ocho horas y media. Qué horror lo que debe haber sido ese viaje. Porque aparte fue, él me manda el mail y después todo el mundo se va a buscar. Y nadie confirmaba. Yo internamente supe al instante que sí. ¿Qué te decía? Me voy con mi papá. Que me amaba mucho. Y que cuide mucho a Tiago. Y que estén muy juntos con Camila y Lucas. Y el martes va a pasar algo que él siempre quiso y nunca logramos en los cinco años, no, en los cuatro años que tiene Titi, que es la foto. Nunca logramos, por distintas razones, que esté Gonzalo, Bárbara, Tiago, Camila y Lucas juntos en una foto. Nunca pudimos tener la foto. Y el martes la voy a lograr. Yo el otro día iba al cementerio y le digo, ¡ay! Vas a tener tu foto. ¿Querés esa foto? Estoy muy difícil. Estoy en el momento donde... Pero salir a escena así en estas condiciones, ¿no te cuesta mucho? Muchísimo. Tengo unos compañeros increíbles. ¿Por qué te salí a escena? No, no, tengo unos compañeros y hacer comedia. Pero te sirve. Pero me parece que te ayuda. Sí, a ver, yo les quiero decir la verdad. O sea, que trabaja tanto... Claro, yo... ¿Alguna vez no tuviste la idea de no salir, de resistirte? No, yo no salgo, no lo hago. Sí, claro. Y la primera vez debe haber sido tremendo. Quizá la gente no entienda, pero un actor, para salir a escena, tiene que estar en muy buenas condiciones anímicas, físicas. Tiene que tener su cerebro... Pero cuando te metes en la obra, ¿no descansas un poco de...? Sí, sí, pero lo que pasa es que a mí me pasan... No sé, claramente, imagino que debe ser inconsciente, que de repente... Yo nunca miro a la gente. Siempre me relaciono con mis compañeros, que son un gran apoyo. Quiero decir, el Tano Rani, el Negro Álvarez, Miguel Ángel Rodríguez, José María Muscari, que es mi amigo del alma, Vico D'Alessandro, todos... ¿Es verdad que él pagó algo de tu casa para que no te la rematar? Más de 80 mil dólares, si no, yo me quedaba en la calle. Sí. ¿Y qué te enteraste? ¿Cómo? Por medio de mi papá. Tu padre te lo dijo. Porque después de las primeras cuatro semanas estaba muy medicada. Es que es generoso. Es mucho dinero. Y la verdad que yo, cuando él me lo planteó, le dije no. Le digo, bajo ningún punto de vista. Yo tengo que pagar las deudas, no tengo que tener más deudas. Y dejó de hablar conmigo. Y se ve que empezó a hablar con mi papá. Entonces, yo habla como las tres semanas. Digo, qué raro que no nos rajaron de la casa. Le digo a mi papá, papá, ¿qué pasó? Bueno, no te enojes conmigo. Musqui y un par de amigos tuyos. Qué lindo. Es un son. Y Faroni se ha portado muy bien. No, Javier Faroni es automáticamente... ¿Es coproducción? ¿Es coproducción con vos o es producción? Es el productor. Él pagó muchísimas cosas porque si no es imposible. Yo ahora estoy negociando con la gente de actores. Hay muchísimas deudas. Tengo cuotas de 60 mil, de 70 mil, de 80 mil. Voy a pagar todo porque el nombre de mi marido, del papá, del ángel que vieron al comienzo del programa... Las deudas hay que honrarlas. Sí, va a quedar inmaculado. Yo, aparte, el enano camina igual que Fabián. Todo así, todo así. La camina, es un mini rugby. Y yo lo veo y me muero. Y cuando lo veo hablarle al cielo y decir, papá... Y el otro día me dijo, van a venir todos a mi cumpleaños, menos papá. Porque se lastimó. Es duro. Es muy duro. Estoy en una etapa donde uno... Barbie, que no está con vos. Barbie... Va y viene, ¿no? Sí, va y viene. Está desde... A mí me sorprendió Barbie. Vos que estabas tan atenta, Barbie, tan cuidadosa. De pronto se enamora de este chico, se va a Chile. Pero te voy a contar una cosa. Mi hija... ¿Se va a casar? Esos son los planes que tiene. Ella odia, claro. Barbie es más Gandini a Cardi. Más así, más honda. O sea que detesta este momento. Pero... Juanita Viale también. Claro, Juanita Viale. Ni nombrar, no hablar nada. Ella se llevaría fantástica con las chicas, conmigo. Es una excelente película. Es divina. Es increíble. Y Augusto también. Yo lo conocí en tu cara, me suena. Augusto, que es el novio de Barbie. Es increíble. A Swerda Schuster, ¿no? De verdad, Augusto Schuster. Talentoso ese chico, ¿eh? Sí, muy talentoso. Pero yo cuando entré, que como no conocía a los otros personajes que había, me hice como muy amigo de él. Brenda, esperá. Ah, pobrecita, no paran de llorar. No, me emociona la historia por el... No, no, o sea, lo veo tan parecido al hoy, tan chiquitito. Sí, tan chiquitito. Sí, obvio, tan chiquitito. No, es muy dramático lo que ha vivido esta joven. Muy, muy dramático. Pero lo importante es que hagas el duelo. Y que llore y que te permita llorar. Lo que pasa es que, bueno... Y largar, porque hay que hacerlo. Lo que pasa es que todo el mundo me dice, a vos te hace bien trabajar. Yo tengo ganas de estar tirada en la cama llorando. Sí, 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 sí. ¿Sabes lo que me cuesta? Ducharme, maquillarme. Me cuesta horrores. Cuando yo termino la obra y la gente se para y aplaude, porque el público es tan generoso, tan generoso. Yo he visto televisión, sí, cómo te aplauden. Es tremendo. Y me dejan cartas y rosarios y todo. Me desarmo, me desarmo, me desarmo y caigo en la realidad. ¿Y su presidente Bonassá? Sí. Estamos un poquito en el área. Bueno, pero tenés que... Tenés que... No, y bueno, a ver, soy creciente. Mira, ahí te van... Cuando tengas la paz espiritual, porque también vos tenés que dejarlo partir. Porque un suicidio, muchas veces, los mismos sacerdotes te dicen que hay que dejar partir a la persona. Acompañarlos en oraciones, en rovenas. Pero la iglesia no acepta el suicidio. No, no lo acepta, pero ahora ya eso ha cambiado. Se dan misas. Es muy bueno porque, va, yo soy muy creciente y hay que dejar partir. Pero pobre hombre, ¿en qué estado debía estar? Bueno, hay depresiones. ¿En qué estado? Las depresiones ocultas, porque capaz que, como dice Nasa, tenía... Y ahí también es donde uno tiene que aprender a vivir cada día. ¿No se trataba él? Porque no. Ah, ¿no? Mierda, Fabián es pro vida. O sea, Fabián no fuma, es era deportista, jamás probó la droga. Una persona que se levanta 7 menos cuarto de la mañana para llevarlo a Gonzalo al colegio. Contador, le faltaban dos materias para ser abogado. Un luchador al lado mío todo el tiempo. Que yo le decía, gordo, andate con tus amigos. Yo no tengo amigos, mi mejor plan sos vos. Mi mejor plan sos vos. Mi enamorado de su mujer. Y me acompañaba siempre a todos lados. Y no era ni de cargoso, ni de celoso, ni de nada. Porque al contrario, como Nico, él me hubiera visto este vestido y decía, divina, te queda, bárbaro, genial, ese sí. No, 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 más cortito, está bien, divina, diosa. O sea, no, era tan generoso con mis hijos. Para Bárbara también fue un shock muy grande. Y por eso ahora Barbie decidió regresar de Chile. Ah, vuelve. No, ya volvió hace dos semanas porque justo le tocó un fin de semana que yo no me lo pude llevar a Tiago. Y le tocó, Tiago, todas las noches hace como pesadillas. Todas las noches. Desde que pasó lo de Fabi, todas las noches, algunas más, otras menos, parece que entra como en una pesadilla y empieza a llorar, a llorar, a llorar. Me empuja de la cama y lo llama al papá. Yo, por supuesto, que se me desarma el alma. ¿Y qué te refugias vos? ¿Qué te hace bien? Ellos. ¿Trabajar no? Vivo no. No. ¿Es un esfuerzo? Sí. ¿Cada función es un esfuerzo? Sí. Ay, qué terrible. Yo trabajo porque voy a pagar todas las deudas porque mis hijos tienen que tener su obra social, porque mi familia me tiene que ver de pie, porque mi mamá y mi papá perdieron una hija de 21 años y están de pie. Y a mí me han enseñado que en la vida se lucha y que en la vida se sigue. Y yo no le puedo hacer eso ni a Bárbara, que vos la conociste. Adorable criatura. No puede ser. Es un ángel. Es un ángel esa criatura. Pero yo digo que lo externo de Bárbara es el 5% de lo que es internamente. De la linda que es por dentro. Porque les comentaba, un fin de semana ella se quedó durmiendo con el hermano y vio los ataques del hermano a la noche y dijo, mamá, yo no me puedo ir a Chile. Yo no te puedo dejar a vos trabajando y que Tiago se quede solito. No. Y decidió hace tres semanas estar acá y bueno. Mirá vos, está bien. Yendo yendo. Bueno, estamos todos con vos. Yo lo sé. Lo sé. Lo que ha vivido ha sido una tragedia, de verdad. Una tragedia. Bueno.